Y si te quieres otro amor en tu corazón, yo no iré No voy a dudarte, no voy a dudarte, yo no iré No voy a dudarte No voy a dudarte, no voy a dudarte, yo no iré Y si te quieres otro amor en tu corazón, yo no iré No voy a dudarte, no voy a dudarte, yo no iré Y si te quieres otro amor en tu corazón, yo no iré No voy a dudarte, no voy a dudarte, yo no iré Y si te quieres otro amor en tu corazón, yo no iré Yo no iré No voy a dudarte, no voy a dudarte, yo no iré Y si te quieres otro amor en tu corazón, yo no iré Yo no iré No voy a dudarte, no voy a dudarte, yo no iré Y si te quieres otro amor en tu corazón, yo no iré No voy a dudarte, no iré No voy a dudarte, yo no iré No voy a dudarte, yo no iré Yo no iré Y si te quiero otro amor en tu corazón, yo no iré ¡Suscríbete al canal!